Dos de las unidades van para los grupos de proximidad social, y uno va para la zona norte, uno que va para Unavil, y otro para proximidad social, y otro para la zona norte, para reforzar todo lo que es el comercio, lo que es el primer cuadro de la ciudad. Así es, ya con estas 10 unidades reforzamos más todavía la operatividad que vamos a tener, ahora que salen de vacaciones, vamos a reforzar más la vigilancia. Están dando buen resultado porque son vehículos que lo estamos metiendo en partes parejas, lo que es la zona norte, lo que es la zona sur y lo que es el departamento de tránsito. Los pick-up que nos han estado quedando estamos para la zona centro y para la zona este, que es donde está otro tipo de terreno.